Esta es la segunda parte del video de Consciéntete con Liz y primero les voy a hablar un poco acerca de la mascarilla. Como les digo, esta es la mascarilla facial matificante. Es un producto nuevo que yo vi en el catálogo, que antes no lo había visto también hace muchos meses que dejé de ver el catálogo. Entonces, la verdad es que para ser la primera vez que la probé, me gustó. La textura no es normal como una crema, como muchas de las mascarillas, sino que se siente un tanto como si fuera un exfoliante. Eso creo que es bastante, bastante bueno y tiene un acabado en el que se seca completamente y ya está. Ahora, ya me la fui enjuagar. Ahora, yo les puedo decir que la veo normal, pero la veo matte. O sea, no la veo brillosa. No le veo ni siquiera así como que la grasita normal, súper hidratada. Siento que limpio mi rostro. O sea, lo siento bien, lo siento limpio. Esa es la sensación que siento en mi piel. Limpia y matte. Así que eso me gusta mucho. Ahora, cosas importantes. Esta mascarilla es libre de parabenos. Es adecuada para piel sensible y es hipoalergénica. Y otra cosa muy importante es que aquí dice que solamente se debe utilizar de una a dos veces por semana. Entonces, esta me gustó bastante. Mi hidratante de Tony Moly, que todavía no me lo acabo. Ya casi me lo voy a acabar, pero todavía no me lo acabo. Y vamos con las preguntas de Instagram. Aquí en Instagram solamente dejaron, vamos a ver, ocho comentarios. Bueno, la primera es de Yesenia Sakura. Dice, ¿tú como maestra estás de acuerdo con las reformas educativas y realmente estas ayudarán a la preparación de los alumnos? Ojalá puedas responder en lo personal. Es un tema interesante. Que si estoy a favor de la reforma, yo creo que todo aquello que sea para la mejora de los estudiantes está bien, es bienvenido. El problema es cuando tratan de meterte una reforma y una forma de trabajo diferente cada año. O sea, que por ejemplo yo ahora digo, ah, ¿saben qué? Vamos a trabajar con esta leche de magnesia y se tienen que aprender todos los ingredientes, cómo se hace, cómo funciona, para qué sirve, shalala, shalala. Y lo tienen que aplicar, en mi caso, con sus 250 estudiantes. Y te vas preparando el año, ya vas reconociendo cómo debe de ser, cuáles son los resultados, cuáles son las maneras de trabajar, y te dicen a mitad de ciclo escolar, ¿sabes qué? Para el siguiente año vamos a trabajar con un producto que es un protector solar. Y lo mismo. Entonces, obviamente son cosas, formas de trabajo diferentes que no puedes terminar de aplicar una, ver los resultados reales de una y ya se está aplicando otra. Creo que ese es el problema. Pero en general hay bastantes aspectos de, por ejemplo, en este caso, el nuevo modelo educativo que se va a implementar el siguiente año, que están bastante bien y que si dan resultados va a ser muy bueno. Pero falta ver que realmente puedan darle seguimiento real, porque son estudiantes, son personas, ¿no? Es como que de igual, ¿no? Que se le dé o no se le dé seguimiento. Sara Alki dice, ¿qué prefieres? ¿Mascarillas naturales o de las otras? Yo prefiero, la verdad, de las otras. ¿Por qué? Porque como las compro, ya es bien fácil nada más comprarla, sacarla y aplicarla, ¿no? Pero obviamente que creo que son mejores y más, este, más rápidas, o sea, con mejores resultados las naturales, que aparte son muchísimo mejores para la piel, pero por flojera, pues, la verdad es que prefiero nada más, este, comprarlas. La siguiente es de Wizz DeLong, dice, ¿harás pronto una convivencia? Pues, puede ser, fíjense que la verdad es que sí ya tengo muchas ganas de hacer una. Me gustaría que fuera para las vacaciones de julio, julio, de julio, porque, pues, ya saben que como yo soy maestra, no es así como que, o sea, yo entre semana trabajo y luego sábado estudio y domingo, pues, lo ocupo para hacer lo poquito que me queda de todo lo que me falta de hacer, ya sea de trabajo, escuela, cosas personales, etcétera. Entonces, yo creo que sí sería más factible hacerlo en unas vacaciones. Fanny Kim dice, otra vez yo, Porfis, ¿puedes contarnos sobre cómo te fue con tu tratamiento para pestañas? Bueno, ya les dije del video de Davalash que les voy a subir. Elizabeth Drelsey dice, hola Liz, ¿estudiaste para hacerte uñas? No, no estudié para hacerme uñas, de hecho yo aprendí así nada más viendo, pero también hay que tomar en cuenta, las uñas que traigo ahorita no me las hice yo, de hecho esas me las hizo mi estilista, que les voy a dejar su red social aquí abajito por si quieren ir a seguirla, y las que yo me hago no son tan duraderas, o sea, les estoy hablando de que me duran unos 15 días, porque yo pego el tip y lo trabajo con un esmalte como tipo gel, entonces tampoco son tan duraderas. ¿Para cuándo los videos de peinados? Es que yo no me peino, o sea, yo tengo este video de esta coleta, lo tengo. Es a lo único a lo que me dedico de verdad, o sea, fuera del cabello suelto, esto es lo único que vas a ver en mi vida. Voy a hacer el video de mi alaseado, y si ustedes quieren un video de peinados, pues platíquenme como peinados de qué, para que yo los busque, los practique, y luego se los subo. Y luego dice, ¿cuáles son tus productos favoritos de abón? Los favoritos de abón son los de la línea clear skin, gel para limpiar el rostro, me gusta mucho también el tónico facial astringente de clear skin, me gusta mucho los labiales mate de abón en barra, los que son así, los que son así en barra, me gustan muchísimo. También me gusta, pues creo que nada más. Sí, creo que es lo que más, más me gusta. Y la otra dice, ¿y cuál de las, de labios nude aconsejas de esa línea? ¿De cuál línea? Bueno, de abón. Los ultra mate, hay uno mate nude, que es creo que hay como dos o tres, pero realmente nude nude solo hay uno, y me gusta mucho, aunque se ve un poco pálido, o sea, si no es así como un nude rosa, nude naranja, no es más como un nude café, y que se ve un poco pálido. Saludos y besos, saludos para ti también y muchos besos. Wake and Life dice, hola hermosa, hola, preciosa, ¿cómo estás? Dice, mi pregunta es, ¿cuáles son tus marcas de cuidado facial económicas favoritas? Yo estoy pensando esa respuesta hace rato, y ahí les va. Garnier me gusta muchísimo, Freeman me gusta bastante, las mascarillas de Freeman, y en general los productos me han gustado mucho. De Garnier me gustan mucho las cremas hidratantes, las mascarillas son buenísimas, el gel en algún momento lo probé y me gustó mucho, y las aguas micelares son lo mejor que yo he probado. Entonces, Garnier es una marca bastante accesible al alcance de todas las personas en cualquier supermercado, y que la marca de Neutrogena, que tampoco es una marca cara, y que también te da muy buenos resultados como dermatológicos. Nava Helen dice, hola hermosa, ahora que cambiaste el color de cabello, ¿utilizas nuevos productos para el cabello? Bueno, yo les hice un video acerca de mis cuidados del cabello últimos, y como les mencionaba en el primer video, las líneas que estoy utilizando básicamente es la de Natura, pero ahora voy a volver a utilizar la de Garnier, que ya también se las mostré en el primer video, son las que yo he utilizado porque finalmente si vas pintando el cabello, finalmente es un proceso, el alaceo es un proceso al cual le debes de dar continuidad también para mejorar la textura del cabello y la hidratación. Entonces, son esos los productos que he utilizado, y por último dice, docecita misteriosa, cinco, ah no, docecita misteriosa, cinco cosas indispensables de tu bolsa del diario. Bueno, cinco cosas indispensables de tu bolsa del diario, déjenme ir por mi bolsa del diario. Dos cosas indispensables, mi teléfono siempre va en la bolsa y es un mega, mega, mega indispensable, entonces sería uno, la cartera número dos, el tarjetero número tres, que es aquí donde guardo todas las tarjetas que tengo, no en la cartera. Cuatro tiene que ser a fuerzas, un perfume, que en esta ocasión traigo pastel morat, y cinco, un spray antibacterial para las manos, o sea, son cosas que sí o sí deben de estar en mi bolsa, y la llave del carro, pero no es así como que a lo mejor todas lo tengan, ¿no? Y la siguiente dice, veo que vas mucho a comer fuera, tres lugares favoritos para comer con tu novio. Esto es un poco complicado, de cenar nos gusta a los dos mucho un lugar cubano, o sea, la comida de lugares cubanos es como muy, a lo que estamos acostumbrados, una hamburguesa, una baguette, un sándwich, una pizza, pero le dan el toque especial de Cuba que sabe delicioso, son lugares muy tranquilos para disfrutar en familia, para una velada romántica, es muy bonito porque es un lugar como que comes muy rico, pero a la vez es como muy hogareña, ¿saben? Esa sería una. Dos, bueno, me gusta mucho a mí, de manera personal, comer en la buena tierra, pero a mi novio no le gusta, entonces, bueno, ese sería como un lugar personal, o sea, de repente sí lo prueba y le gusta, pero así como que la onda de lo fit y no le gusta tanto a él. Y otro lugar donde nos gusta mucho que, de hecho, lo conocí gracias a que él me llevó en mi cumpleaños, es un restaurante que está en la ciudad y que se llama, se llama Limosneros. La dirección específica se las voy a dejar en la caja de información. Es un lugar nada económico, pero de verdad se come delicioso, tú disfrutas cada momento que estás ahí, entonces, esos serían como los tres lugares así como high, el cubano así como lo más económico, pero lo más rico, de verdad, me encanta ir ahí con él, y lo de en medio sería como la buena tierra y una onda Carl's Jr., me gusta mucho también. Hay un lugar de waffles que se llama Crepes y Waffles, Crepas y Waffles, me gusta muchísimo también comer ahí. Y bueno, chicas, pues esas han sido todas las preguntas de el Consciéntete con Liz de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido de interés y si quieren que haga el video del tag del novio, déjenme un me gusta en este video para que yo le diga a Leo, mira, ¿cuántos me gusta tiene este video? Tenemos que hacerlo, por favor. Entonces, ya saben que las quiero mucho, les mando muchísimos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye!